El Titanes derrotó 10-4 al Didelco y se coronó como campeón de la Liga Nacional de Béisbol al imponerse 4-3 en una muy disputada serie final. El juego disputado en el parque de pelotas Saturnino Bengoa tuvo un trámite muy parejo hasta el octavo episodio, cuando los Titanes anotaron un racimo de cuatro carreras para sentenciar el encuentro. Al final de todo, los jugadores del Titanes celebraron a lo grande, pues estuvieron a punto de la eliminación en el sexto partido, pero ganaron los dos últimos de la serie para levantar la corona. Nosotros jugamos todos los juegos duros, en algunos juegos no nos salieron, pero tuvimos a Dios de lado de nosotros, siempre mantuvimos la fe y logramos el campeonato. Ahí está el fruto, muchos dijeron no, no van a llegar, se acomodaron mucho, pero esto no es así, el que persevera alcanza. Informo para elgráfico.com, Jorge Mejía. ¡Gracias!